Para tomar telecamillas todas las cosas que no dirían mis manos que yo fuera Espera un poco, un bonito mar Para llevar mi felicidad Espera un poco, un bonito mar Me moriría si te vas Espera un poco, un bonito mar Oiganos papi, oiganos Para llevar mi felicidad Espera un poco, un bonito mar Me moriría si te vas Espera un poco, un bonito mar Espera un poco, un bonito mar